Y para todos los niños que tienen una niña que tiene lo suyo, sí señor, se lo vamos a dedicar de una manera muy especial para Poncho y la BSTE, sí señor, para Raúl de San Juan Tlautra, hoy con el gigante cóndor para Poncho. Para toda la banda del Bronx que nos está escuchando, nos está sintonizando, sí señor, a través de www.televisión, audimix.com, sí señor, o cuál es la dirección, bueno, audimix.com y ahí hay un link, ¿verdad? Más así, más así. Vámonos, dice, hoy, en esta ocasión, sí señor, de regreso, dice, hoy, un saludo para todos los vatos locos a Nicolás de los ranchos que nos escuchan desde allá, desde Hermosillo, Sonora, de parte de Pablo y toda la banda, Epic, Cuatro, Tamales, Chapeado, Memo, Ojos y todos los que faltaron hoy y siempre con el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor, ahí andan en Hermosillo, Sonora, Vámonos, Ricky, el tema se llama, la cumbia para las niñas que tienen lo suyo, cumbia de la nalgoncita. ¡Súbele! ¡A la orden! ¡Ay, qué mala nalgoncita! Pues échame la perocita. Vamos a bailar para Bosco, Mapola, Miguel Ángel, el chatarra, Sebas, Kaine de Cacalotepec. ¡Vámonos a Rocío, Osado, Michel y Cuco, para Charmín y el Volnais, esta noche con Sonido Cóndor! ¿Cómo se dice? ¡A los últimos Bronx! ¡Y en este rola! ¡Esto es! ¡El favor de la tienda! Un saludo para la seguidora número uno de Sonido Cóndor, en todo Puebla, en la escala y sus alrededores, la famosísima Tania, y su gran amor, el Chupeluis. ¿Dónde anda Chupeluis? ¿Cuidando a la Wendy? Está bien, es lo que cuida la niña. ¡Amor, amor, amor! ¡Hasta la victoria siempre con Sonido Cóndor! ¡Súbele, pareja, súbele! ¡Y ya llegó el Bin Laden! ¡Ah, no, ya llegó César Juárez! ¡Ah, no, verdad! ¡Es el Bin Laden, mira, se parece! ¡Fílmalo, Roy! ¡Tómale una foto, manito! ¡Ahí va, mira! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Emo vince, cabrón! ¡Morte a la cámara, pinche Bin Laden! ¡Ahí va! ¡Sí se parecen, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Para Pitumos desde Pesala! ¡La Nueva Era Pitumos desde Amozón! ¡Carnero, mole, chiquito! ¡Flavio, cachona, ser! ¡Cachucho, rata, china! ¡Alón, a primos de la 16 de Tijonca! ¡Chicas, Bobes Fonca! ¡Que venga el tambor, gigante! ¡A ver el sub técnico Cóndor! ¡Vamos a bailar! ¡Para todos los vagos de la 8! ¡De toda la banda borracha! ¡Eso es fuera, Sara! ¡El hermano de la jirafa! ¡Rompen los ojos! ¡Para el bello durmiente! ¡Para la señora Meche! ¡Para Wendy! ¡Esa le gusta a la señora Meche! ¡Vamos a bailar desde San Pedro y Anguitlalpa! ¡Ah, te metes en la cola, ¿verdad? ¡Como en las tortillas, no! ¡Para mis grandes amores, Lizzy, Celo, Cidney! ¡Y mi pequeño Lizangra, San Nueva York! ¡Hasta New Jersey! ¡Mi señor! ¡Vamos siendo Cóndor! ¡Vámonos, Ricky, Don La Habana! ¡A la orden! ¡Ya te reportaste! ¡A esa barradina sin amor! ¡San Antonio, Cacalotepec, Adriana Rossi! ¡Eli Grecia! ¡Para todos los miseriosos! ¡Sanquete y Ofer! ¡Pumonchetito, Chemo, Ganso! ¡El Enano, uno y dos! ¡Esto es! ¡Un saludo para el Escalón, Raza Loca! ¡Pepe! ¡Juanito, Trachi, Chapeado, Jaime, Europa! ¡Pique! ¡Marconte, Zoconizo, Chisto, Hiesga! ¡Para la MG16! ¡Siempre el gigante condom de San Felipe y Cidalgo! ¡Para Chocha, Salgabacho! ¡Súbele! ¡Rompe los cueros! ¡Para las Budas de la Libertad! ¡Para Caifán, Rayito! ¡Sacala, Zucoletti y Demor! ¡Beto May! ¡El pequeño Llorenti! ¡Upo, Upo! ¡Súbele, papi! ¡Gigante condom! ¡A la orden! ¡Que siga bailando la tarbuncita! ¡Pues nada más que te reporte! ¡No veo claro! ¡Para las chicas solideras de San Mateo, Juan Aga! ¡La salvatoria siempre! ¡Para el oso y Norma! ¡La peque, Tania! ¡Gigante condom! ¡Tómales una foto, Audi! ¡A todos los saludos, Matito! ¡Agárralos en bula! ¡Levanten sus saludotes! ¡Para que mañana aparezcan en Audi Mix! ¡Flexión fotografía! ¡En serio, en serio, en serio! ¡En serio, en serio! ¡En serio, en serio! ¡Para Guasón, el lomo, Rafa, Seca! ¡Parek, Hamster! ¡Corigua, Pitufo, Cuervo, Sacker! ¡Destruye el sapo! ¡Maniáticos! ¡Hatepec! ¡Para Geo y la Plexima Día! ¡Papi Manía! ¡Y nos veremos en la 8! ¡Tania Omar! ¡Ando Lady, Brian Eric! ¡Rolas Oscar, Jorge Sergio! ¡Eduardo, José Luis! ¡Para Guasón, el lomo, Rafa! ¡Para el que va a cobrar nada más, Mediodía! ¡Para Geo, Flexima Día! ¡Aleán y la Muñeca! ¡Bon sonido, Cóngar! ¡Para los malditos, Killer, MKS! ¡Lingo, Gallo, Enano, Ratón! ¡Y el adicto! ¡Anda! ¡Ya me! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, solvamos arriba ahora! ¡El que no levante las manos o es puto le va a la men...